Declarar fundada la demanda hasta la asociación. Luego que el pasado sábado, más de 100 personas intentaran posesionarse del terreno de propiedad del gobierno regional de San Martín, que se encuentra en manos del Instituto Tecnológico Nororiental de la Selva, bajo la modalidad de cesión de uso, el abogado Héctor Miguel Rivas García, asesor legal de la asociación de vivienda Ciro Casillo Rojo García, señaló que el Poder Judicial declaró fundada la demanda interpuesta por dicha asociación contra la dirección de titulación, reversión de tierras y catastro rural y gobierno regional de San Martín sobre el proceso contencioso administrativo. Ello les motivó a ingresar al terreno donde se realizan las ferias por aniversario de Tarapoto y la banda de Chilcayo. El asesor legal dijo que tuvieron que desocupar el predio pacíficamente, pero que de todas maneras lucharán para posesionarse de las más de 20 hectáreas que les corresponde. Son familias humildes que, como ustedes pueden ver, soy mi persona, soy yo nomás, el único, contra 40 policías, un fiscal y quizás el propietario del instituto, que no es propietario, que aduce ser propietario del instituto, que es el director, nos encomina a retirarnos. Nos estamos retirando de una forma pacífica porque no hemos violentado nada, no hemos tomado posesión a la fuerza, hemos simplemente padecer nuestros derechos tal como lo disipula la ley. Parece que aquí no hubiera un debido proceso o posiblemente acá no se respeta la ley. El Poder Judicial se enterará de esto y dará su sentencia aún más favorable. Nosotros solamente hemos querido tomar posesión de la zona que se encuentra libre del instituto, pero ahora sí no. Ahora sí, al maltrato que ha recibido la asociación, al maltrato que ha recibido las 400 familias, vamos a ir al 100% a recuperar todos estos precios, que realmente la sentencia no los dice, ¿ok? ¿No ustedes van a continuar entonces? Claro, vamos a continuar, no nos vamos a detener, no nos vamos a detener, no nos van a milanar un grupo de policías, un grupo, por ejemplo, quizás, no quiero mencionarlo, personas que están infiltradas dentro de la asociación solamente por perjudicarnos. Además, señaló que el Poder Judicial ordenó al gobierno regional de San Martín que en un plazo de 10 días emita una resolución administrativa que disponga en favor del demandante, la asociación de vivienda Ciro Castillo Rojo García, el inicio del procedimiento administrativo conforme lo prescrito. La asociación Ciro Castillo Rojo García tiene sentencias favorables por el Poder Judicial donde se resuelve entregarnos las 20 hectáreas que están en disputa con el Instituto Nororiental, ¿ok? Estas sentencias están validadas en el sistema web del Poder Judicial. Cualquiera persona que tenga acceso puede tranquilamente bajar estas sentencias y visualizar que en todos los actos se resuelve declarar fundada la demanda hasta la asociación Ciro Castillo Rojo contra la elección titulación de tierros. Esta es una de las tantas sentencias, disculpen. La demanda de la elección rural cumple en un plazo de 10 días autorizar para que la asociación se haga propiedad a los predios, ¿ok? Segunda sentencia. Segunda sentencia. Se resuelve declarar infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante. ¿Quién es el demandante? El gobierno regional y el instituto que presentaron ante esa sentencia favorable a nosotros presentaron documentación que no era real y simplemente el Poder Judicial otra vez nos rectifica nuestra propiedad, la propiedad, ¿ok? No se conformaron con eso y sacaron otra sentencia judicial, que acá lo pueden ver, la resolución número 39, 39, resolución 39. Si gusta les doy las resoluciones, no tengo ningún inconveniente para eso. ¿Ok? Es una copia, no hay problema. ¿Le podemos dar una copia a la prensa, por favor? Por favor, eso es lo que queremos. Dale una copia. Declarar fundada la demanda interpuesta de la asociación Ciro Castillo, de vivienda Ciro Castillo, de titular en la elección de tierras. En proceso contencioso administrativo, en consecuencia, ordénese, ordénese a la demanda de la elección de titulación de región de tierra, cumplan el plazo de 10 días, emitir resolución administrativa a favor de nosotros. Refirió que hasta la fecha pasaron más de 10 años que la asociación no pueda posesionarse del predio. El gobierno regional no imita ninguna resolución a favor de sus patrocinados, por lo que estaría atropellando los derechos constitucionales de más de 400 familias. Vamos a demostrar que nosotros somos propietarios de hace... Esta lucha viene constante de hace más de 10 años atrás y estamos totalmente convencidos que las autoridades que ya nos dieron cuatro sentencias favorables nos dé otra sentencia más favorable. Pero esto ya no... ya está... ya está siendo abusivo por parte del gobierno regional y del instituto. Al gobierno regional se les comunicó directamente que tenían un plazo de 10 días para emitir sentencia... Perdón, para emitir una resolución administrativa no lo han hecho. ¿Qué es lo que han hecho? Simplemente otorgar más predios. Esta propiedad tiene 12 años, 12 años tan igual como cuando se inició. Nunca, nunca se ha generado un arreglo. Simplemente se arregla por partes. ¿Y qué está haciendo el instituto? En este caso, si hubiera justicia, realmente como yo espero que sea justicia, como soy defensor de la justicia, yo espero que el instituto tampoco tenga posicionamiento. Si realmente hiciera justicia, ni nosotros, Ciro Castillo, ni el instituto debería tener posicionamiento hasta que salga un dictamen real y diga quién es propietario de esta propiedad. Pero lamentablemente el instituto sigue, a pesar de que no tiene ningún documento en regla, sigue avanzando, sigue tomando más campo de lo que nos corresponde a estas 400 familias. Todo esto lo veremos el día lunes sentenciando, haciendo nuestras denuncias, denunciando a las personas que han venido prácticamente a amedrentar a los ciudadanos. Todos ellos son ciudadanos de corte humilde, todos ellos son ciudadanos sencillos, que simplemente y difícilmente van a poder estar pagando un abogado para que los defienda. Entonces, en virtud de que ninguno de los asociados se vea perjudicado, nos estamos refiriendo de una forma pacífica, sin dejar constancia de que jamás hemos vulnerado, no rompimos la puerta, no hemos hecho nada malo, no hemos roto nada. Simplemente hemos limpiado para poder sustentar nuestras viviendas, que en un futuro lo vamos a conseguir, porque esto no se queda así. Esto va a ser el inicio que hace tiempo se debe haber hecho. Hace tiempo se debe haber hecho. Tenemos más de cinco años de sentencias favorables a nosotros. Miren, van cinco años favorables a nosotros, y hasta ahora no resuelve solamente, el instituto sigue avanzando, sigue tomando posesión. ¡Gracias!